Se llevó a cabo un Consejo de Seguridad Departamental en la Gobernación de Nariño, en el cual se analizaron las diferentes situaciones de seguridad que se registran en Nariño, como el desplazamiento en Iscuandé. El país tiene derecho a gozar la paz, pero Nariño tiene que también tener derecho a ganarse ese espacio de la paz que tiene el resto del país. Nosotros creemos que es inadmisible en épocas de paz seguir viviendo escenas del conflicto armado y sin lugar a dudas las escenas del desplazamiento corresponden a esos viejos momentos y esas viejas épocas que queremos olvidar. Pero yo quiero hacer un llamado de atención, la paz de Colombia pasa por la paz de Nariño. No es admisible bajo ningún punto de vista que se sigan repitiendo en nuestro sur hechos que corresponden al pasado y que no tienen que ver con un escenario de post-conflicto. La preocupación es que la zona rural de Iscuandé está siendo ocupada por grupos alzados en armas. Por ello, el llamado a la fuerza pública fue el ocupar estos territorios y evitar nuevos grupos. El llamado que le hicimos hoy al ejército sobre todo es hacer presencia institucional en esas veredas, sobre todo en Iscuandecito, que es donde se han producido los desplazamientos, porque son sitios bastante apartados del departamento de Nariño y sabemos que la presencia institucional no ha llegado a ese territorio y por eso ellos tienen que recobrar y tienen que estar allá haciendo presencia de Estado. Con la Armada también se reforzó todo el tema de seguridad en lo que es el Enví. Antes no había presencia de Armada, ya se hizo un refuerzo. Precisamente acá estuvo con nosotros el almirante Espejo, que se ha comprometido de manera categórica con el señor gobernador a hacer más presencia institucional y a reforzar la seguridad en esos lugares. En lo corrido del año se han presentado ya tres desplazamientos de familias que huyen ante la inseguridad en esta zona y diez en el departamento. Por ello, el llamado de las autoridades civiles a las militares para mayor gestión.